cubo amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo nos encontramos en playa las flores una de las mejores playas de todo el salvador excelente para surfear y es la preferida de muchos turistas nacionales residentes y extranjeros bueno amigos en esta ocasión les traemos cinco cosas que debes hacer al venir a la playa y cinco cosas que no debes hacer al venir a la playa así que quédate a ver todo este vídeo cosa número uno que debes hacer tener una preparación anticipada desde tu ropa crema toalla etcétera cosa número uno que no debes hacer que no estaba en sus planes mejor vengase de buena gana venga a divertirse a bailar a disfrutar en la playa porque es lo más maravilloso cosa número dos que debes hacer al venir a la playa venir acompañado de una o más personas ya sean familiares o amigos siempre es importante venir acompañado de una o más personas ya sean amigos o familiares porque a veces puede dar la casualidad de que imagínense y se pierda la persona que viene solo nadie va a saber de él ni va a saber cómo dar formación de de algún problema o algo por eso es importante siempre venir acompañado cosa número dos que no debemos hacer al venir a la playa ya que exponerse mucho tiempo al sol o es bueno y si se hace hay que hacerlo echándose crema bronceador o protector solar a flores una de las mejores playas que existen en el salvador es muy visitada por turistas nacionales y extranjeros y pueden darse cuenta de por qué verdad de que también es una de las mejores playas para surfear nunca había visto caracol miren todo de afuera miren gente ahorita ya se está empezando a ocultar el sol y a esta hora todavía de la tarde miren que montón de gente anda aquí bañando en la playa cosa número tres que debes de hacer al venir a la playa es de comer lo normal no excederte ni limitarte a la hora de comer y otra cosa es de hidratarte muy bien cosa número tres que no debes de hacer para venir a la playa es venir sin dinero para que tienes tu dinero mejor no vengas es recomendable de traer por lo menos un mínimo de cinco dólares es hecha en casa una minutita cinco dólares en adelante porque no es recomendable venir sin nada venir sin dinero acá no es recomendable al menos de que lo anden invitando a uno verdad si andas sin ningún cinco mejor hablemos luego cosa número cuatro que debes de hacer al venir a la playa es de que cada que se te presente la oportunidad de ayudarle a alguien hacerlo no negarle la ayuda ya que eso puede hablar muy bien de nosotros y nos vamos a sentir con la conciencia tranquila no hablo solo de que ayudar a alguien que tal vez se esté ahogando o esté pasando por alguna situación acá en el mar no también puede ser a la orilla de las playas incluso podemos ayudarle ya sea a las mascotas o a las personas discapacitadas cosa número cuatro que no debes de hacer es ir a tramparte al agua y que te llegue el agua más arriba de acá de la cintura tienes que llegarte por lo menos que tú sientas el límite que puedes más o menos dominarla aunque puedas nadar que tú digas ah yo puedo nadar me puedo meter hasta allá no con cuidadito a lo mejor no lo hagas hay que tener precaución cosa número cinco que debes de hacer al venir a la playa hay dos bolsas una para echar la ropa mojada y la otra es para echar toda la basura si es posible si se puede recoger un par de bolsitas que se encuentren pues sería muy bueno verdad algo que siempre nos han recordado que se nos han dicho es de que al mar hay que tenerle un gran respeto y eso siempre hay que tomarlo en cuenta amigos y si quieres que nosotros te estemos saludando en el próximo vídeo te pedimos de que dejen un comentario y que los muestres de su apoyo en este vídeo la cosa número cinco que no debes de hacer cuando tú vengas a la playa es dejar basura bojada en la playa porque acuérdense que eso también habla de nosotros nosotros dejamos basura en la playa que van a hablar de nosotros los salvadoreños más de las playas tan bonitas que son miren como son de bonitas limpias siempre te mantenerlas así limpias sin basura es un consejo y eso es una cosa que no sólo no se debe hacer no sólo en las playas sino que en todo lugar donde andemos tenemos que cuidar nuestro medio ambiente por eso es recomendable que cualquier basura de que tengamos ahí de que los comamos algo nos tomamos algo o rompamos cualquier bolsa es recomendable mejor guardarla ya sea en la cartera en el bolso en la mochila o en cualquier lugar pero no dejar basura tirada por cualquier lado verdad eso es muy importante tu apoyo es muy importante y fundamental para nosotros por eso te pedimos que compartas este vídeo en tus redes sociales y con todos tus familiares muchas gracias esperamos de que sigas disfrutando de este bonito vídeo mi nombre es Oscar miren donde estoy en este bello paisaje las playas las flores que más que más tiene la vida aquí como se ha sentido disfrutando de estos días a lo máximo mi vida aquí hay que crear el estrés claro presentamos a nuestro amigo Oscar él es un suscriptor de antaño verdad él ha sido uno de los primeros suscriptores que nosotros hemos tenido y le damos las gracias por haberlos invitado y haberlos permitido de venir a disfrutar con él y su amigo José a esta bonita playa como lo es playa las flores así es hermano así es vengan aquí es otro nivel ya verdad vengan si es posible del todo a disfrutar de estas vacaciones a disfrutar de estas vacaciones la hermana santa a donde sea con todo hermano eso es todo cuídense una de las cosas más importantes de venir a la playa es de venir a disfrutar con la familia ir a los niños a que puedan disfrutar verdad del mar de las olas y de esta hermosa playa hola amigos quería compartirles un punto muy importante y curioso de acá de playa las flores fíjense de que acá se encuentra un lugar donde está una cueva y en el cual es llamada la cueva de la sirena acompáñenme a ver este curioso y misterioso lugar existe una leyenda cuento o historia de este lugar de la cueva de la sirena que nos cuentan de que hace muchísimos años acá venía y hacía una aparición de una sirena el cual venía a encantar a turistas y a personas nacionales que venían a bañar de la tarde a la noche estamos hablando de que en un horario ya sea de las 5 o de las 6 en adelante las personas que venían a esta playa más cuando había marea alta se conoce y se sabe de que cuentan de que acá hacía aparición una sirena acompáñennos que vamos a ir a descubrir este curioso y misterioso lugar fíjense que otra cosa bonita de acá de este lugar de playa las flores es que se encuentra una gran variedad de fauna y flora como pueden observar acá en la montaña se hace hogar de muchas aves que logran encontrar refugio acá en estos árboles miren fíjense que creía que era en esta parte que estaba la cueva de la sirena pero no es acá es en esta otra parte ya estamos por llegar algunas de las aves que se encuentran y se pueden ver en este lugar son los pericos, los toroboces, las tatalnicas y una gran variedad de pájaros fíjense amigos de que hemos caminado buscando la famosa cueva de la sirena y hemos llegado a este lugar donde se encuentra esta pequeña cueva pero según mi conocimiento creo que no no es acá la llamada cueva de la sirena no, no es esta es que la cueva de la sirena es más grande que esa seguimos buscando para ver si logramos llegar donde está la cueva de la sirena pero acá hemos llegado a la otra playa que es también playa las flores y es la que está antes de conchaguita pero vemos de que no es en esta parte tampoco entonces vamos a buscarlo atrás verdad donde tal vez la hemos dejado en la parte de atrás aunque miren amigos acá está una cueva también miren y está en esta parte de esta peñasquera entonces no, tampoco no es esta amigos está esta otra parte de acá de esta peñasquera donde también se puede observar como una pequeña cueva no sé claramente específicamente del lugar porque yo esta historia la supe hace muchísimo tiempo y la verdad no recuerdo muy bien donde es que está localizada exactamente la cueva de la sirena pero me imagino de que si esa historia o leyenda fue bien sonada quiere decir de que esa sirena pudo haberse andado rondando por todos estos lugares de acá de playa las flores pero para las personas lugareñas de acá de playa el cuco, playa las flores alguien que pudiera aportar algún dato histórico o que pudiera respaldar a ver si es cierto sobre esta leyenda o sobre esta historia ahí está la cajita de comentarios para que puedan dejar su reseña verdad o si quieren comentar algo acerca de esto que les estoy contando será muy bienvenido hemos andado recorriendo todo lo que se conoce como playa las flores desde conchagüita hasta allá hasta playa las flores y no logramos encontrar otra cueva más que esta imagino que lo que ha de haber pasado amigos es de que después de tanto tiempo de seguro se ha de haber hecho así un poco más cerrada la cueva porque logramos encontrar otro espacio así como este y ahí se ve verdad que está abierto será ahí solo está este espacio acá es corto hasta ahí miren ve yo tenía entendido que supuestamente la verdadera cueva de la sirena está bien hondo para llegar se puede decir que está bien profunda la cueva pero ya recorrimos bastante acá por este lugar y no logramos encontrarla así que esperamos de que amigos o personas que puedan contarnos o puedan describir ahí unos comentarios de que si es real o si existió bienvenidos acá en esta parte de la peñasquera cuando la marea está alta se logra hacer como una poza miren ve qué bonito queda el agua ahí estancada y puede ser un lugar adecuado para que bañen los niños papi me voy a buscar miren pues acá se hacen unas medias positas donde los niños pueden disfrutar ve de la rica agua papi papi ahí viene más agua de ahí la otra parte amigos es acá miren ve pero no se ve ninguna forma de cueva ve por eso creo de que alguno de los lugares donde anduvimos ahí tuvo que haber existido esa dichosa cueva de la sirena ahí disculpenme que no pude ser exactamente llevarles al lugar donde quería mostrarles pero acá estamos viendo como un medio pasillo no sé si será esta la dichosa cueva de la sirena si este es si porque estamos viendo que este es la zona la parte donde está más profunda una cueva entonces puede hacer que sea esta me gustaría poder llegar al fondo de este lugar pero no quiero exponerme mucho porque no sé que me pueda encontrar verdad y como yo soy bien alto también entonces acá esto ha venido a lo largo del tiempo ha venido a quedar como aterrado o escondido se puede decir pero si se ve que esta es la cueva más profunda que hemos logrado encontrar voy a ir a mostrarles la parte más profunda que es acá entonces ahí ya no puedo saber pero si se ve que hay un pequeño espacio más allá al fondo y acá todo es roca miren gente a esta hora ya cuando prenden las luces miren la luna que bonita se ve la playa que no lo crean ahorita ya es noche y todavía hay bastante gente bueno pues amigos y como todo tiene un principio también hay un final hemos llegado al final de este video les pedimos de que nos apoyen dándole like y dejar un comentario a ver que les pareció este video y si quieren que los estemos saludando ya saben ahí pueden dejarlo en la cajita de comentarios nos vemos en el próximo video bendiciones compartan y comenten y y y y